Música ¿Ya tenés el boleto estudiantil gratuito? No, pero estoy haciendo trámite, el martes tengo turno Ah, tenés uno por el martes, ¿y a dónde lo has tramitado? ¿Te acordás o no? En el complejo Ledesma Ah, vos sos uno de los primeros Sí Que ha ido con tu hermanito Sí Ah, mira, Gabriel, ¿y para venir a la escuela lo has usado hoy o no? Sí O sea que ya funciona Sí ¿Y ayer cuando lo han entregado ya funcionaba? Sí Bien ¿Qué opinas? ¿Está bueno? Sí, está bueno ¿Está bueno? ¿Has visto muchos compañeros tuyos que ya lo tengan al boleto o todavía no? Sí ¿Sí? ¿Varios? ¿Cuántos más o menos? Siete por ahí ¿Qué opinas del boleto? ¿Han subido muchos chicos hoy o no? Sí, muchos, han subido muchos, sí ¿Pueden tirar un número o no? Y fácilmente 20 chicos 20 chicos todos los que te olvido O sea, los que han subido conmigo, ¿no? Sí, sí ¿Y qué opinan ustedes, qué opinan los compañeros, los choferes del boleto estudiantil gratuito? Mucho mejor, no alcanza la plata, papá No alcanza ¿Y esto es una promesa vieja o no, del boleto estudiantil? Sí, no se acuerdan que hace dos años que han prometido, han estado tres meses nada más y lo han cortado Ahora espero que se cumpla, ahora... Esperemos que dure Esperemos que dure Qué buena iniciativa, está muy bien lo que está haciendo el intendente Mucha ayuda para tantos padres que tienen varios chicos Y es una economía muy importante Y también sería lindo para los jubilados Le preguntaba si había tramitado usted el boleto estudiantil gratuito para sus chicos No, yo no soy de la capital, soy de la banda Río Salí Ajá Y quería saber también por qué el intendente de la banda no hace lo mismo que hizo el intendente de acá de la capital Yo tengo a mi hijo que vive en Alderete y tiene más de 30 cuadras y va a la escuela Y a mí no me alcanza, digamos, para pagar al colectivo, esas cosas Y eso es lo que yo me preguntaba, por qué el intendente de la banda no salir también al Alderete también Gracias por ver el video